Entonces, ayer quedó una, estábamos viendo teoría de conjuntos Usamos como pretexto para hablar de los conjuntos la música Y hablamos de las, de los tonos o notas musicales Tonos y notas, de las notas musicales y de su notación Hablando de los conjuntos, hay dos sistemas para hacer música y representarla a través de una notación Que eran la etatónica y la pentatónica Déjenme, voy a estudiar otro excelente Siempre que se pongan una extensión, traten de poner el cable más pegado a la pared Si no, ellos se pueden matar Pasar de clase de matemáticas a clase de accidente La etatónica y la pentatónica La etatónica representamos que podríamos ponerla Siete notas A, B, C, D, E, F y G Y la pentatónica habíamos dicho que sería tal vez A, B, C, D, sería 5 y E Y quisimos ver si serían iguales Para eso había que identificarlas o saber cómo No somos músicos, somos biólogos Aunque nos guste el rock O nos guste el jazz O nos guste el swing O nos guste el mambo La rumba y el cha-cha-cha O la música de mariachi Entonces La escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8 La etatónica Sería representada de manera gráfica en el pentagrama La que se ilustra de esta manera Estas notas Son, si no me equivoco Hay otra forma en la que se nombran Las notas de G, M, D, F Escribiendo más abajo Y si más que voy a colgar el zoom Porque la azul está marcando mucho Empecemos a ver este verde Que no es que se pueda abrir Do, re, mi, fa, sol, la y si Habíamos puesto No, 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 no Perdamos el estilo La pentatónica Otra vez Habíamos dicho A, B, C, D y E ¿Cuáles son? Aquí si no me equivoco Aquí si no me equivoco Esta debe ser Esta debe ser Do, re, mi, fa, sol, la y si En la clave de sol Dependiendo de la tonalidad Que tan grave Que tan agudo La podemos hacer escalas En otras Eso sería el motivo Que nos lo explicara un músico Bien, ok Si, no me equivoco Do, re, mi, fa, sol, la, si Bien Ahora Si he encontrado Néstor ¿Son esas? Si coinciden La escala natural La escala natural Ectatónica Podemos continuar Podríamos continuar En el petarrama A pasar A poner La siguiente Aquí Estas se llaman Blancas En otras blancas Quizá Si continúa El petarrama Aquí habría otra Aquí habría otra Y acá habría otra Bien Y eso sería Continuaríamos con Otro Do Re Mi Fa Pero estamos ya A partir de la octava nota Estamos en otra tonalidad En otro grupo de siete notas Esta ya sería Otra nota Cada siete se repite Además Se repite la secuencia Pero Va hacia notas más altas Si van más arriba A ver Más altas Y Hacia acá Podríamos esperar A la proximidad Hacia la izquierda Suponiendo Podríamos El petarrama A la izquierda Pues tendríamos Tal vez otra nota Aquí Si continuamos Aquí Y tendríamos tal vez Otra acá Y luego otra Acá Esta cual sería Sería Otra sí Vamos a poner Otra sí Luego otra sería Sí La Sol Y podríamos continuar Con otra siete De una octava Más baja Hacia la izquierda Que esta Que sería La Si la suelta Mi de dos Sería otra para acá Y ahora sería La de mi más Por la sí Podríamos seguir Para arriba Esta es la escala Ectatónica La escala Ectatónica La escala Ectatónica ¿Dónde está? Y la otra Pregunta es ¿Cuáles son esas? Estas Dos remitfas ¿Cuáles corresponden Con las que representamos Como A, B, C, D, E, F, G? Podría yo tal vez poner Do es A Re es D Mi es E Fa, D Sol, E La, F Y si, G Podríamos decir Sí, sí me antoja Hacerlo así Pero no Que hay un estándar Hay un estándar Por convención Y que lo podemos encontrar Aquí Entonces Dejenme acordar El pentagrama Que teníamos Para lo que tenemos A partir del pentagrama Y la octava En este fragmento De teclado Comienza Comienza En Esta sería Do Do Re Mi Fa Sol La Y si Y esta sería Ya Se le pide C, D, E, F, G, A, B, C La siguiente C Corresponde a El siguiente Do De la siguiente Octava Entonces Eso en cuanto A las letras Entonces Si las pudiéramos Aquí A Es Corresponde a La ¿Dónde está la? Allá Vamos a El primer juego Es en el punto De las letras Y luego Que pedían Que sin tocar Línea Bueno Aquí vamos a tener Que tocar Las líneas La Luego D Es Si ¿Correcto? C Sería Do D Es Re Y Y Ya De aquel lado Entonces Voy a Comenzar con La G La G ¿Cuál es? Sol La G Sol La F Es Fa La E Es Mi Y La D Si me Queda por Acá Entonces La escala Empieza En C C D E F G A B A A A A Entonces Yo siempre me hago bolas Entonces tengo que hablarlo con el tal Además soy biólogo No Música Muy bien Vale Ok Esa es la escala Ectatónica Ectatónica O Esca Ectatónica ¿Dónde puede ser la escala pentatónica? Podríamos suponer entonces que si C C Es Do C Es Do Esta Debeía ser Do Esta Debeía ser Re Mi Si será así A ver Vamos a ver Lo voy a poner En verde En este verde Vamos a poner el otro verde Do Es C Y la que está cerca de la C Es esta tecla negra Esta sería Do La que sigue Es Re Es C Es D Esta sería Re O quizás sería también Vamos a poner el C Que sería D Y la E No hay No hay No hay No hay No hay Mi No hay Mi Entonces esta E También la E La Riva No es Mi Es Fa Ah si Fa Que fea Fa me quedó ahí Tiene un razón Aquí Esta es Fa Pongamos una F Que parece caer Fa Ahora es Fa Esa es que parecía Cerrado Fa Y este Sol Tendría que ser Tendría que ser Tal vez E Es C Es C No Es no C Esta tal vez sería G Esta sería La Pero Como escuchamos hace rato En el En el este En el teclado virtual Suenan diferente ¿No? La primera tecla Blanca La Do blanca No suena igual A la primera tecla negra De esa parte de la escala Ahí está O sea Esta tecla No suena igual A esta No suena igual Suenan parecido Pero no suena igual Entonces Es por eso que Estos sonidos De las teclas De la escala Pentatónica Escala Pentatónica Es Escala pentatónica Tiene una equivalencia En la escala De sonidos Estatónica Pero son Sonidos Intermedios Por la Aquí le ponen Un número Que sería la Que pueden decir Otono Frecuencia Porque Recuerden que Mencionamos Que el sonido Es un fenómeno Ondulatorio Y En los Fenómenos Ondulatorios Estos son Los fenómenos Que pueden Producirse Porque De una cuerda Por ejemplo En la guitarra O en el llano En el llano La golpeo En la guitarra La rasgo Y cuando La rasgo La jalo Para abajo Entonces Tiende a regresar La jalo Para abajo Y luego Tiende a regresar Pero Al regresar Se sigue Y luego Regresa Quizá varias veces Eso sería Una vibración En una vibración U oscilación La cuerda Por cierto No se ha articulado Está en la guitarra En el llano Sube y baja Sube y baja Sube y baja Cuántas veces La rasgue Va a estar haciendo esto Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Uno Dos Uno Dos Arriba Abajo Arriba Abajo Uno Dos 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 ¿Qué tan rápido Suba y baja Podría provocar Que fuera tal vez Así O que fuera así Bueno aquí Usted dice Lo que sucede Imaginemos que La cuerda La rasgo Le pongo Un Algo Que pinte En la superficie Y la muevo Para Hacia allá ¿Qué sucede? Rasgo La cuerda Y la Descazo ¿Qué se produce? A esto Le llamamos Onda En realidad Esta Sería Una onda Una onda Es Equivalente A una Miración Solo que Es una Dibración Que se Desplaza Esta Sería Una Dibración O una Operación O También Le llamamos Una onda Estacionaria También Puede pasar Algo Chistoso Ahora Parecido Que es Por ejemplo Tengo Este puntito Que está aquí Y lo bajo Pero lo bajo Haciendo Y lo bajo Por otro lado Y yo puedo Quizá Entonces ¿Qué estoy Haciendo? Círculo ¿No? Puedo hacerlo Lentamente O puedo hacerlo Rápidamente ¿Qué sucede Si yo hago Un círculo Aquí Y este círculo Lo es plazo O tengo lo mismo Una onda Esto es un círculo También lo voy a llamar Un ciclo Por ejemplo Que es una bicicleta O un monociclo Un monociclo Es cualquier cosa Que tiene Un círculo Un monociclo Tiene un círculo Un biciclo Tiene dos círculos Entonces Pueden ir al paseo Dominical Con su biciclo O con el biciclo El biciclo Es más como Del niño Se llama ¿Por qué le decimos Bicicleta A uno Y no Bicicleta Al otro? ¿Por qué le decimos Biciclo a uno Y no biciclo Al otro? No lo sé Pero Son equivalentes Un ciclo De hecho Entonces Se parece A una vibración Ocilación Que se parece A una onda Todo esto Lo mismo Lo puedo describir Igual De hecho Yo puedo decir ¿Qué tan rápido Va una bicicleta? Sabiendo cuántas vueltas Da por un día de tiempo La rueda El ciclo Yo puedo Medir el número De ciclos Cada Segundo Ciclos por segundo Y lo puedo Aplicar Ya sea Al ciclo Que sube Y baja Sube Y baja Sube Y baja O a la vibración Que sube Y baja Sube Y baja O a la onda Que sube Y baja Sube Y baja Entonces yo puedo Medir El número De ciclos Por segundo O por hora O por año De cualquier cosa Que suba Y baja Y sube Y sube Lo que puedo Puedo poner Aquí en la escala Y puedo medir Que tanto sube Y que tanto baja ¿Correcto? Entonces estoy midiendo Que tanto sube Que tanto baja Con la oportunidad De tiempo Y eso lo hizo Para algún Fenómeno Onculatorio Y un chistoso No viene mucho El caso Que lo Desarrollemos Pero lo hizo Un señor De apellido Hertz Y se usa Su apellido Y el símbolo De su apellido HZ Para mencionar Cualquier fenómeno Cíclico Cualquier fenómeno Vibratorio O cualquier fenómeno Onculatorio ¿Qué tanto sube Y baja? ¿Qué tan rápido Sube y baja? También a eso Le llamamos Frecuencia La frecuencia Es que tan rápido ¿Qué tanto se repite algo? ¿Cuál es la frecuencia De su asistencia A la universidad? Una vez Cada día No sé Yo conozco gente Que viene más De una vez al día Porque viene Se va a otro lado Luego regresa A lo mejor Viendo su frecuencia La asistencia A la universidad Es de tres veces al día También puede ser Que alguien Viene una vez Cada siete días ¿Verdad? Y quizá Venga alguien Una vez Cada quince días Eso les llaman Aviadores Tienen cada quincena A cobrar Bueno No sé si hay Aquí una necesidad Mejor bien Yo respeto Ok Entonces La frecuencia Es ¿Cuántas veces Se repite algo Comunidad de tiempo? ¿Cuántas veces Da vuelta Un círculo Comunidad de tiempo? ¿Cuántas veces Sube y baja Una cuerda Que se rasga? ¿Cuántas veces Sube y baja Una onda? ¿Cuál sube y baja Más Comunidad de tiempo? ¿La onda de arriba O la onda de abajo? ¿La de abajo Sube y baja? Si aquí Lo que estoy Poniendo En este eje Es la T De tiempo Yo sé Que hay más Ondas O unidad de tiempo En la de abajo Que la unidad de arriba Hay Otra forma Que lo puedo medir Que sería Que tanto Lo que tarda En subir Y en bajar Sería un ciclo ¿Sí? Y la distancia Entre esta cresta Que subió aquí Y subió acá También Así se llama La longitud de abajo Entonces Hay una equivalencia Entre Que tan larga Es la longitud Por ejemplo Entre esta y esta Comparada Con la de arriba Y la frecuencia Cuando hablamos De sonido Entonces siempre Nos referimos a frecuencia Frecuencia autónoma La frecuencia De hecho La frecuencia Tiene que ver con el tono Más bien La frecuencia Tiene que ver con el tono ¿Cuántas veces Sube y baja La cuerda? Nos va a dar Un tono distinto Si sube rápido Bueno Muchas veces Comunidad de tiempo O sube y baja O sube y baja Lentamente La frecuencia Es mayor Acá Aquí la frecuencia Es grande Y aquí la frecuencia Es El tono aquí es grave Para frecuencias pequeñas El tono es grave Las notas graves Como el do Tienen Un tono grave Mientras que el si Tiene un tono Más agudo La escala sería Do Re Mi Fa Sol La Si Si La Sol Fa Mi Re Do A lo mejor Estoy un poco Desafinado Un poco Desentonado Porque no he practicado Pero Es la idea Es más Suena más grave Porque las cuerdas Vocales No vocales Las cuerdas vocales Pero no que no Las cuerdas vocales Están en la Traje Están en La traje En el cañote Por ahí Vibran Lentamente Cuando es grave Y vibran Más Rápidamente Con mayor Frecuencia Cuando es agudo Entonces Do Re Mi Fa Sol La Si Si La Sol Fa Mi Re Do Fa Red No No Haber Nos asustado Tanto Después De este ¿Qué pasa Con estas Notas De acá? Las De las Le llaman En los teclados Las negras Las blancas Y las negras Respecto Al teclado No confundir Con cómo Las pintamos Habíamos En el teclado Unas notas Unas notas Unas Para ser muy Fiel Esta 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 La La Do Si aquí está El pentagrama Do Está aquí Si continúa El pentagrama Sería Do Re Está aquí Mi Está aquí Fa Fa Está aquí Bien Aprovechando que pinté Mi Así Nada más Como breviario cultural O uno pinta una nota O uno Una nota Así Hueca Estas se llaman Blancas Y estas Se llaman Negras Para no confundir Con el teclado En el teclado Tenemos teclas blancas Tenemos teclas negras Pero nada Tiene que ver Con el color En el que se pintan Las notas En el pentagrama El color En el que se pintan Las notas En el pentagrama Tiene que ver Con la duración Del sonido Las blancas Si yo aprieto La china La C La Do La blanca Va a durar Un tiempo Si yo pongo Dos blancas El Do Por ejemplo Así Así Y así En el pentagrama Y ese que hago Se fijan Estos momentos La negra Dura la mitad Que la blanca La duración Del sonido Eso nada más Se cierra paréntesis De la vea De la cultural Entonces Refiéramos entonces Otra vez A las teclas ¿Qué pasó entonces Con la escala pentatónica? De manera estricta De manera estricta Y las voy a escribir Aquí en rojo Para que podamos Tener El código de colores C D E F E A B C De manera estricta C Pregunta Es igual Así De manera estricta ¿No?